Para aquellos amantes de Max Steel les tengo un pack, este pack es del 2014 y se los voy a enseñar, este es el lado de Max, este yo lo tengo pero incompleto y bueno pasó el tiempo y lo encontré ya en su cajita y aquí lo tenemos, aquí está Dread, este es el dibujo de Dread y aquí adentro están las figuras, son electrónicas, este Dread está increíble los vamos a reseñar, si tú no te has suscrito te invito a que lo hagas y que pases un buen momento ya que estas figuras las vamos a sacar, este lo tengo con su arma pero no tenía el visor, así me lo habían vendido y bueno vamos a ver el otro lado del pack, lo vamos a voltear, aquí tenemos a Max de lado, lo vamos a poner de este lado porque ya después ya no lo vamos a reseñar, ya nada más ahorita les estoy enseñando como viene su cajita, si es importante para una colección pues poder ver como en su cajita si es que es posible, si es que se adquiere, si no bueno a mi no pasa nada pero en este caso tenemos la oportunidad de ver aquí vienen tres idiomas en español en portugués y en inglés y bueno pues aquí tenemos respecto a lo que nos está diciendo el lanzamisión respecto a Max ahí ustedes lo pueden observar y bueno pues me voy a despedir y lo vamos a voltear lo vamos a voltear antes para que vean lo que dice la caja aquí nos dice que extiende la garra este dread está muy padre es lo que he visto, no se ha reseñado este pack hasta ahora y pues lo he pospuesto ya demasiado ya creo que ya vamos a empezar a sacar más Max Steel que es lo especial de este canal con esta toma me voy a despedir no te pierdas mis demás videos voy a sacar Butler y posiblemente mañana podamos reseñar las dos figuras si quieres que las reseñemos juntas o las reseñamos por separado tú déjamelo en los comentarios y nos vemos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!